El centro debe de ser Dios Jesús es el todo en todo y para todo Cuando oro por los enfermos Satanás siempre me engañó por muchos años Haciéndome sentir vergüenza si nada sucedía Hasta que un día dije Si sucede la gente sabe que no fui yo Y si no sucede también saben que yo no puedo Así que voy a orar, suceda o no suceda Mi trabajo es orar, el de Dios es hacerlo Permanece pequeño ante tus propios ojos Y Dios siempre será grande en tu corazón Ten hambre y sed de Dios continuamente Que las bendiciones económicas No te quiten el devocionar diario de estar con Dios Que las nuevas relaciones que vas a tener No te quite la relación vieja de tener con Dios Que nadie corrompa tu amistad Que nadie te saque del lugar secreto Que nadie te impida cerrar la puerta Y oír a Dios en tu vida Pues todo lo que tú hoy tienes Es por ese hábito que tuviste en el pasado